Hola, buenas noches. Sí, sabemos la calidad de jugadores que tiene Monterrey. A la postre, bueno, terminó primero, ¿no? En el clasificatorio, haciendo una cantidad muy grande de puntos. Eso de la mano de un entrenador con experiencia y de muy buenos jugadores que tiene. Bueno, hoy, bueno, yo creo que demostramos que podemos competir, creo que competimos. Y bueno, estamos a un partido, a un triunfo de poder sortear esta fase que sabíamos que va a ser durísima, que es durísima. Y que mantienen el favoritismo que tenían cuando comenzó antes de este partido, lo mantienen. Pero bueno, nosotros creo que hoy tuvimos cosas buenas, otras que ni hablar, que son a mejorar. Y nos vamos con la sensación de que podemos, de que podemos y que vamos a competir nuevamente y a buscar las clasificaciones el día sábado. Gracias, Saldo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cero cero es un mal resultado, Pablo? Bueno, después del sábado te digo, después de lo que pase el sábado te digo, ahí nos vamos a dar cuenta si es malo o bueno. Seguimos con la necesidad de ganar, lo que cambia el escenario porque tenemos que jugar de visita. Pero también nos inusualamos porque Santos jugó hoy y había jugado hace muy poco y compitió. Y si competimos nuevamente, vamos a tener la posibilidad de poder lograr el pasaje, ¿no? Por acá, Gerardo Lozano, Comarca Deportiva. Profe, vimos muchas insinuaciones ofensivas, mucho orden defensivo en el partido. Lo planteaste de esta manera y te salió como tú lo querías o esperabas tal vez un poquito más en lo que vimos el día de hoy. Y para el partido de vuelta, ¿podremos ver algo similar a lo que vimos el día de hoy o un equipo más arrojado? Pensé que, imagínate que estás jugando el primero contra el décimo tercero, que iba a ser más difícil de lo que fue, ¿no? La verdad, teníamos mucha confianza, pero vi cosas buenas, como decía, sí, quizá nos faltó ese último pase en algunas jugadas que tuvimos para ser más peligroso, ¿no? Y a partir de ahí poder hacer mayor daño al rival. Pero bueno, no se dio y creo que es una de las cosas que tenemos a mejorar. Después, lo que va a pasar el partido que viene, ya empezamos hoy a analizar lo que fue este, analizar cómo están los jugadores, ver cómo están y ver qué es lo mejor para poder lograr el resultado que no es el pasaje. Profe, buenas noches. Juan Roberto Fernández, de EXA. Preguntarte hoy en tu baraja de cambios, ¿utilizas a Cecilio Domínguez un elemento que no había tenido mucha participación? ¿Cómo ves cómo entró al partido y qué sensaciones te dejó el que un jugador que prácticamente no había tenido actividad hoy esté jugando contigo? No, hablar de rendimientos individuales no lo hago, no lo voy a hacer. Si lo hago, lo hago con los jugadores en la interna. Te puedo hablar, sí, de lo colectivo, pero no voy a entrar en detalles de si un jugador lo hizo bien o lo hizo mal, porque son cosas más bien que las manejamos con los jugadores en forma interna. Intentamos con él, sí, uno de los cambios. Es un jugador que tiene muy buen pie, experiencia y que nos dé la calidad que conocemos. Esa fue la idea del cambio, pero más de eso no te puedo decir. Acá, profe Enrique Barrón de Somos 12. Preguntarle, hace, bueno, Santos en el torneo, pues lo que más le dolió fue la defensa. O sea, fueron bastantes goles, hoy contra el líder, contra un equipo tan poderoso como Monterrey, deja la portería en cero. ¿Qué sensaciones te deja tu defensa por tu primer, ahora sí que cero en esta instancia con Santos? ¿Y cómo ves a los centrales, a los laterales que tuvieron participación hoy y los que trajeron de cambio también? Gracias. Sí, creo que eso es una de las cosas buenas que hoy tuvimos, ¿no? Que el equipo estuvo con el cero, producto de que defendimos bien, ¿no? Porque si uno analiza, a veces te toca estar con el cero y el rival te genera cinco, seis situaciones. Yo me pongo a pensar y veo dos situaciones de ellos claras, ¿no? Una que bajan de cabeza y después la última, que estábamos un poco jugados al ataque. Es verdad que tiene virtud Rodrigo Aguirre, que lo conocemos muy bien, que saca de sus características. Después uno empieza a mirar y no hay muchas situaciones. Entonces eso es lo que a uno lo pone en la balanza y lo pone como algo positivo. Pero ni hablar que tenemos que mejorar algunos otros aspectos para poder lograr lo que queremos, que es pasar. Analizaremos en estos pocos días que tenemos, principalmente recuperar a los jugadores. Hicieron un gran esfuerzo, que venimos de jugar también hace poco. Que hay muchos jugadores que vienen sin ritmo. Nombraba a Cecilio, Emerson, Aldo venía de una lesión cuando llegamos, Cervantes igual. Y así son jugadores que cuando venís de una lesión, esta continuidad de partido la sentís más. Y bueno, ojalá que podamos recuperar y tenerlo 100% a todos para poder hacer un partido como queremos el próximo sábado y lograr lo que queremos. Por acá, profe. Javier González de La Barba Deportiva. Profe, ¿qué cambios ha visto usted en estas dos semanas? Su primera participación en Liguilla para usted. Pero la verdad, el cambio ha sido significativo en algunos jugadores. ¿Qué cambios ha hecho? ¿En qué ha trabajado? ¿O qué es lo que se ha mejorado? Porque la verdad es muy significativo el cambio que se ve en el cuadro. No, hablar de los cambios, porque no voy a hablar de lo anterior. Yo no soy quien, porque aparte no estuve antes y soy respetuoso con lo anterior. Lo que sí nosotros, bueno, intentamos, cuando llegamos a aflorar mucho a la parte anímica, a la parte también de, bueno, dentro del poco tiempo que tuvimos de mejorar la debilidad más grande que recibíamos goles. Incluso nosotros también, estando en el equipo, si miran, recibimos cuatro goles con Pachuca y recibimos tres goles con Cruz Azul. Entonces mantuvimos esa tendencia. Hoy lo cambiamos y por eso yo resaltaba eso, ¿no? Pero afloramos un poco a eso, ¿no? A la actitud, a la motivación, a la entrega y aspectos tácticos que nos hicieran más sólidos como equipo. Hoy creo que en eso mejoramos. Y bueno, es un camino que empezamos a transitar ahora. Un camino que nos toca en Liguilla, jugar contra muy buenos equipos, como nos ha tocado. Y bueno, ojalá que podamos seguir en esta línea que creo que comenzamos. Y de mi punto de vista ha sido, hemos dado pasos, algunos pasos hacia adelante. Queda mucho camino, ¿no? Y hay que seguir en esta línea, pero yo creo que hemos dado algunos pasos como equipo y sobre todo como grupo, ¿no? Que se van logrando con el día a día. Gracias, hasta luego. Bien lo comentas, el partido fue peleado. Sabemos que los errores cuestan mucho aquí. Creo que sabíamos cómo iba a intentar jugar el equipo de Santos. Mucho pelotazo largo, buscando los espacios. Sin embargo, se hizo de mucho roce, mucho contacto por los parados de los dos equipos. Y pues se dio un resultado que a lo mejor ni hay tantas opciones de él, ni tantas opciones de nosotros. Entonces, considero que es el primer encuentro. Creo que esa primera parte para nosotros es positiva. Y buscaremos en un momento en casa, con nuestra gente, buscaremos el resultado para seguir avanzando. Gracias por acá. Daniel Velasco, de TUDN, Víctor, buenas noches. Preguntarte si te vas tranquilo, si te vas satisfecho con lo que viste en la cancha de tus jugadores y con el resultado como tal. Considero que se cumplió una parte del objetivo. Así es que yo estoy tranquilo. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Sabemos que no fue un mejor partido. Pero también sabemos que falta otro encuentro. Y que allá tendremos que buscar la culminación. Vamos con Eric y Diego. Gracias, buenas noches por acá. Eric González, estamos en vivo para MD Deportes. Preguntarle, profesor, acerca de los cambios. ¿Bajo qué intención se realizó estos movimientos? ¿Descansó a Rogelio Funemori y también a Víctor Guzmán? ¿La intención es cuidarlos para el partido de la vuelta o para mantener dosificado al plantel? ¿O cuál es la intención? Sí, primero uno, el de Víctor, está molestado. Entonces, era evitar una posible segunda tarjeta y buscamos precisamente, ya que tenemos elementos muy confiables y tenemos toda esa apertura con ellos para poder utilizarlos en el momento que sea y seguir manteniendo la intensidad. Los ingresos de Rodrigo es otra característica y sabíamos que en un momento dado puede con su característica hacer daño y generar lo que generó en los últimos minutos. Profesor Diego Armando Medina, gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Qué opinión tiene en general en el partido de la actuación de Luis Enrique Santander? Ha habido mucha polémica, por lo que usted lo sabe, sobre todo también con ustedes, en el mismo partido de Santos en temporada regular con el arbitraje. ¿Y qué le parece esa última jugada de Rodrigo Aguirre? Pareciera un mano a mano que termina fallando, que le daba el triunfo a ustedes, pero viendo la repetición parecía un penal a favor de ustedes. Sí, yo creo que en el arbitraje no voy a meter mucho en ese sentido. Lo que sí veo en el video es evidente una falta, es un toque que le realizan estando ya de frente a la portería, con la pelota controlada, para poder culminarlo. Y bueno, eso genera, en nosotros nos genera las dudas normales que te da cuando más, cuando lo ves y dices, bueno, a lo mejor otra vez no se nos marca algo que a lo mejor se había conseguido. Hola profesor, buenas noches, Gilberto Balán para Once Diario. Preguntarle, ¿cuáles serán las intenciones, además de ganar el partido, hablando futbolísticamente del equipo en la vuelta? Hoy quizá lo vimos manejar mucho juego directo, no tanto juego por bandas, con Gallardo, con Ponchito, al final ya Dubán agitó por ahí, ¿cuáles serán las intenciones en casa? ¿Y qué mensaje mandarle a la gente de Rayados que venía a alentarlos en ese estadio, pero que algunas autoridades no los dejaron metiendo como motivo cuidar la seguridad? Gracias. Bueno, la intención como siempre es buscar ganar. Ahora tendremos, y como siempre lo hemos tenido por parte de nuestra gente, el apoyo, y buscaremos cerrar correctamente nuestra casa. Creo que tenemos las armas, los argumentos, como para poder salir victoriosos. ¿Y con la gente, si pudiera responder eso? ¿Con quién, perdón? ¿Qué mensaje le mandaría a la gente que no pudo llegar al estadio porque las autoridades no lo dejaron venir? Pues yo creo que los esperamos allá en el BBVA, creo que es importante que allá necesitamos ese apoyo y que se presenten allá, creo que van a estar con ese respaldo hacia el equipo. Gracias. Herminio Fernández de Teo Azteca. Profe, el marcador global con el empate les favorece por la posición en la tabla, pero ¿un 0-0 era el marcador que ustedes habían trazado como un resultado favorable para volver a Monterrey? No se sabe qué resultado se va a tener. Se piensa siempre en ganar y las circunstancias, las dificultades que se crean, eso es otro factor. O sea, pudimos haber notado un gol en esa acción del penal y sin embargo nos vamos a lo mejor sin esa oportunidad generada. Pero el marcador nunca sabe cómo va a dar. Pero pasa en todo lo que se va contento con un 0-0. En estos momentos me voy tranquilo, me voy tranquilo porque dentro de todo seguimos, ¿cómo se llama? Teniendo esa participación, allá trataremos de salir con determinación a ganar. Profe, acá profe, buenas noches otra vez. Profe, ¿qué sabor de boca le deja el hecho de que el equipo número 13 de la tabla general le haya emparejado el rendimiento al líder general de la competencia? ¿Qué le dice usted lo del repechaje? ¿Cómo lo ve? Esa es la fortuna que se tiene cuando en un torneo tan largo, siempre se ha hablado mucho de la regularidad de los equipos, ¿no? Y en un partido puedes perder, y eso lo sabemos. Entonces, se puede sufrir como se ha sufrido, como han perdido algunos equipos que habían quedado arriba y sin embargo fueron eliminados precisamente por los equipos 13, 13 o el 13, literalmente, el 11 y el, por ahí no sé si el 9, que son los que ganaron automáticamente. Entonces, yo creo que es parte del juego de las reglas que están establecidas y eso lo aceptamos a la perfección. Gracias.